¡Hola gente de YouTube! Me llamo Melina y hoy estamos sacando un nuevo video jugando Roblox Y el día de hoy estamos acá en este nuevo video donde lo que vamos a hacer es ¡Nuestro cuello crece cada segundo en Roblox! Y de verdad, ¿eh? Porque ahora, como me podrán ver, mi cuello está chiquitito Pero cuando aprieto acá... ¡Fua! ¡Miren! Veo todo muy de lejos Y bueno, vamos a esperar que nuestro cuello crezca hasta la estratosfera Pero bueno, antes de empezar el video, quiero decirles que si les gusta mi video No olviden dejar mucho like, comentar y suscribirse al canal También no olviden pasar ya mismo por la descripción del video Que les voy a dejar los canales del team, así que vayan y síganlo, ¿cierto? Y vamos a empezar ¡Ay! Es que veo todo muy extraño ¿Tengo el cuello demasiado grande? ¡Miren mis manitas, chicos! ¡Miren mis manitas! ¿Cómo van? Se ven muy graciosas desde acá arriba A ver, en este juego tengo que esperar que me crezca el cuello Y después tener victorias Pero realmente no comprendo mucho A ver cómo es esto Acá... Tengo que meter la cabeza debajo del agua Claro, pero necesito 95 Ah, claro 95, yo tengo 42 para poder sobrevivir Y si paso, tal vez Tal vez Me dan un win O no sé cómo me pueden dar un win ¡Hola! ¿Alguien me regala un win? Ah, a ver, paren, 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 paren Vamos a jugar a esto Ah, 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 paren Esto me da 2 win Wild jump se llama esto Ok, acá dice que tengo que usar mi cuello para saltar ¿Cómo es esto? Paren Ah, ahora entiendo ¿Y eso? Paren, 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 es un resorte ¿Qué fue eso? Tengo que hacer crecer mi cuello Ahí está, esto es lo máximo Y ahora aprieto acá y... ¡Piam! Está buenísimo Paren, porque ahora Si gano esto Me van a dar 2 win Ey, no, paren, paren, paren No puede ser Re poquito saltea ahora Claro Porque cada vez Se van haciendo como más Más complicados los niveles Ok Tengo 47,1 de... De esto De... De... ¡Ah! No me salí Del nivel de mi cuello Ahí está Tengo que llevar a 95 Para poder pasarme Que es debajo del agua Podré pasármelo ¡No! Todavía no puedo pasarme este Podré pasármelo La verdad que no tengo ni idea Uy, 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 uy Este casi, pero casi Que no lo paso, eh Bueno, paren Tengo que esperar un poquitito Y tengo que ir midiendo Eh... No, no mi cuello Sino a ver si puedo pasar o no Creo que con este salto No paso Pero bueno, por las dudas ¡No! No paso Por re poquitito Paren Vamos a ver primero ¿Qué cosas tenemos acá? A ver, vamos a ver Tenemos Eh... 25 para que nos crezca 25 Eh... Más el cuello Miren, miren, miren De a poquito va creciendo nuestro cuello Miren cómo va creciendo Podemos comprar 5 wins O... Mmm... Por 2 Que crece por 2 Ey, esto está bueno Porque miren, crece re lento Lo compro ¿Cuánto saqué? ¡300 Robux! Bueno, miren Creo que lo vale, ¿no? Sí, bueno, sí Ya está Lo vamos a comprar Y ahora ¿Cómo crece? Y ahora ¡Sí! Crece mucho más rápido Y ahora vamos a intentar ¿Todavía no lo puedo pasar? ¿Pero qué pasa? Por favor, te lo pido Que necesito poder pasar esto Para ganarme las 2 wins Casi, casi, casi Es que... A ver, paren ¿Puedo volver a comprarlo? ¡No! Ya lo tengo No lo puedo volver a comprar No puede ser Tengo que esperar A que mi cuello... A mi... ¡Ah! No puede ser Me trabo Se me traba la lengua Ahí está Es que tengo que esperar A que el cuello crezca solito Y ahí poder saltar Pero es que... Esto va a ser interminable, chicos Me quedan todavía 3 niveles ¿Qué puedo hacer mientras tanto? Es que no puedo hacer mucho más A ver, vamos a ver ¿Qué otras cosas tenemos? Ese nos da 2 wins ¿Tenemos alguno que nos dé 1 win? Como para poder empezar ¡Paren! ¿Podemos comprar un huevo? Pero necesitamos 2 wins ¿Y si compro 5 wins? No, no No, bueno Paren, paren A ver No, no, no No vamos a empezar comprando 5 wins A ver Paren, paren, paren Porque allá estoy viendo Vamos a ir más rápido ¿Qué es esto? Ajá Esto es dificultad fácil Creo que podemos pasarlo A ver cómo es esto Claro Acá tenemos que pasarlo Ah, tenemos que hacer que nuestro cuello crezca No puede ser Pero va re rápido Ay ¿Qué pasó? Pegué un tirón de un segundo para el otro A ver Vamos a intentar pasar este primero Vamos a hacer eso Intentamos pasar este Ahora No, 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 no Tengo que hacer que Listo, listo Ahora sí Listo Lo pasé Y ahora tengo que hacer que Tenga 28 28 Uf Ahora sí Este 0 de nuevo Ah, me voy a volver loca Y ahora ¿Qué es esto? Creo que Más 32 32 32 32 Y tengo que saltar Salto Salto No Uy Y ahora salto Ahí está Listo Uy No, 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 no Que me caigo Que me caigo No No lo pude pasar Bueno ¿Saben qué? Voy a intentar pasar este No me importa nada Voy a intentar pasar este Que este dificultado un poquito más grande Pero bueno No me importa A ver Listo Y acá llegó bastante más rápido Eh Eh Creció bastante mi cuello ya Eh Miren todo lo que creció mi cuello Creo que ahora sí este me lo paso Eh Pero no puede ser El otro Era dificultad fácil Pero la verdad que estaba bastante difícil Eh A mí con eso no Eh Que fácil Que fácil Pero que costaba bastante Eh A ver Este Miren, miren, miren Paren, paren Porque ya me lo paso de una Miren que rápido me lo paso Y creo que este es el último Paren Este es el último nivel Creo que veo la luz Y ya No 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 es el último nivel No No es el último nivel Ok ¿Saben qué voy a hacer? Me voy a comprar Más 100 Del cuello Por 68 Robux Porque soy una tramposa Que no lo va a conseguir De otra manera Así que listo Ya está Ahora sí Sí Ahora sí Miren Cómo creció mi cuello Eh Paren Creció un montón Miren No No puede ser Llego casi Pero casi 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 De un salto al final Y miren Acá veo Mis dos Wills Sí Miren Ey Miren mi cuello Es altísimo Y ahora sí Acá están Mis dos Wills Sí ¿Qué es esto? ¿Y esto? Comprar Rudolf ¿Qué? No 149 Robux ¿Hay algo que no salga Robux En este juego? A ver Me voy a comprar Un huevo Que bueno Eso claramente No sale Robux Pero sí sale Dos Wills Así que A ver ¿Qué es esto? No tengo ni idea No Paren Otra vez Robux Ahí está Nos compramos el huevo común Y me salió Una rata ¿Y para qué me sirve La rata esta? No tengo ni idea Paren Paren Quiero ver de qué me sirve A ver Vamos a ver Esta mascota Ah Ey Me sumo un montón La rata esta Ajá Ah Creo que ahora Sí Paren 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 Creo que No Ey Esperen Esto Me muero Me muero No 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 Perdí Perdí mi No Claro Cuando reclamo las Wins Me había olvidado Que perdía Todo Y yo quería pasar por el de debajo del agua No Todo es tristeza y desolución Y Desil Desolución Ay ya no sé ni lo que digo Desilusión Bueno Por suerte Con la rata esta que tengo acá al lado mío Puedo llegar bastante rápido Ya me falta poquito para los 95 Y poder pasar por debajo del agua Pero mientras tanto Voy a intentar Lo vi este que La verdad que Bueno No No es un ovir realmente O creo Pero Es bastante difícil Se supone que es el más fácil Pero para mí A ver Es bastante difícil No sé ustedes Ahí está No Me ya me caí No puede ser Claro Encima Si te caes Chau O sea Ya chau Ya está Bueno Vamos a intentar pasar este Y después Me voy a intentar pasar el que es debajo del agua Ya se me pasó Ese soy toda una proaza Ay 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 Ahora sí Vamos 24 No Tengo que tener 33 Ahí está Ahora lo paso Uy 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 Que casi 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 me caigo Porque mi cabeza Realmente rozó el techo Este Tengo que tener 32 Mínimo Y saltar Así que Salto Este necesito 45 Menos mal que llego Menos mal que llego No 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 Paren Paren que me caigo Ahí está Listo Ahora sí Listo Pasé Pasé más 52 Necesito ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y por qué perdí? ¿Por qué perdí otra vez? No puede ser O sea ¿Qué hice mal? No tengo ni idea Creo que este juego me odia Creo eso Creo Sinceramente Bueno A ver Voy a intentar pasar de nuevo este Pero no voy a reclamar las wins Voy a esperar mientras tanto Oh Bueno sí Realmente sí Me conviene reclamar las wins Pero a la vez Me quiero pasar el de 95 Y es que si no No llego más Y si me compro No Este ya lo tengo Cierto Ay bueno Ok chicos Me voy a comprar el de por 5 wins Me parece Ajá Me voy a comprar el de por 5 wins Y listo Y ahora sí Ya tengo 5 wins No hice absolutamente nada Pero tengo 5 wins Y encima Sigo teniendo La No No Ay Pensé que había perdido La altura del cuello Pensé que la había perdido Y era como No 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 Por favor Todo menos eso A ver Eh ¿Cómo compro el huevo este? No No lo puedo comprar de nuevo Quiero comprar el huevo Hola ¿No puedo comprar el huevo? ¿No me deja? Ah Bueno Ahí está Listo Ahora sí Vamos a comprar otro huevo ¿Y qué me salió? Un perrito Con cuello largo Me encanta A ver Y vamos a comprar otro más Porque nos lo permite Y otro perrito Más lindo el perrito Y ahora Mucho más rápido Nos suma ¿No? Sí Me parece que nos está sumando Bastante Bastante más rápido Y dentro de poquito Ya vamos a llegar Ya vamos a llegar a 95 Ay Es que quiero llegar ya No puede ser Ya casi llego Ya falta poco Y Sí Y Ya me morí Porque no me puso Que se me cruzca el cuello No puede ser Ahora sí Ahora sí Este lo voy a pasar Miren qué largo Que es mi cuello Y van a ver Que No Oh Casi Casi Pero estoy yendo debajo del agua Y ahora sí Vas No me jodas No me jodas Que me caí No puede ser Vamos de nuevo Vamos de nuevo Vamos Meli Que ahora vos podés Encima va re lento Que mi abuelita camina más rápido Señora Vamos Ahora sí No te caigas Meli Por favor te lo pido No te caigas Qué pasa Chicos Que me caigo No puede ser Ay Me siguen dando mucha risa Mis manitas Miren qué Me da mucha risa A ver A ver A ver Cómo Cómo es esto Cómo es esto Tengo que pegar un salto O qué onda Por qué me termino cayendo Y no me puedo ir al otro lado Ya 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 me está enojando esto Ya me está enojando mucho Miren Aunque sean Miren lo alto que estoy Y sigo creciendo Ey En cualquier momento Ya les dije Con mi cuello Llego a la estratosfera Pero por ahora Es a donde más voy a llegar Y chicos Quiero decirles Que si les gustan mis videos No olviden dejar muchos likes Comentar y suscribirse al canal Y también no olviden dejar muchísimos likes Si quieren Que hagamos este video Y retos Con el team anormal Así que ahora sí quiero decirles Que nos vemos En un próximo video Chau